Y para todos mis hermanos y amigos que estén de cumpleaños, les deseo las más ricas bendiciones de parte de mi Dios. Hermosas mañanitas, te venimos a cantar, por ser tu cumpleaños, que el Señor te pudo traer. Nos unimos en tu día, para dar gracias a Dios, por tu vida y la mía. Mañanitas, mañanitas, qué bonitas son. Las cantamos para ti, son de todo corazón. Mañanitas, mañanitas, qué bonitas son. Las cantamos para ti, son de todo corazón. Gracias Padre mío, porque tú nos das la vida, los años, los minutos, los segundos, en tu gran amor. Qué lindo eres mi Dios. Por ser tu cumpleaños, alabamos al Señor, por tu vida de cristiano, que es una vida mejor. Entonamos la canción, dando gloria a nuestro Dios, también por tu salvación. Mañanitas, mañanitas, qué bonitas son. Las cantamos para ti, son de todo corazón. Mañanitas, mañanitas, mañanitas. Mañanitas, mañanitas, qué bonitas son. Las cantamos para ti, son de todo corazón.